Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección off topic del canal porque efectivamente seguimos con la colección de libros videojuegos legendarios y por aquí pues tengo la nueva entrega el paquetito, ya lo he recibido y bueno pues vamos a proceder como siempre a darle un vistacete a cuáles son esos libros basados en ciertas franquicias de los videojuegos que nos vienen en esta entrega bueno, si visteis el primer vídeo, hablé de esta colección, os hablé de precios, dónde podéis conseguirla, de qué maneras podéis suscribiros a ella en fin, estuvimos dando un repaso grande y la verdad es que bueno, pues para aquellos que nos gustan los videojuegos como es mi caso, pues la verdad es que poder leer sobre ciertos videojuegos, sobre ciertas franquicias las más importantes, quizás las más conocidas, pues la verdad que siempre es un lujo, el conocer un poquito toda la información acerca de esos videojuegos y la verdad es que es una colección que para mi opinión está bastante chula es cierto que podría haberse mejorado un poquito, que ahora lo comentaremos mientras repasemos esta entrega pero bueno, aún así creo que está bastante bien no obstante, vamos a proceder a hacer la apertura y así, pues bueno, si habéis caído de nuevas en este vídeo que no conocíais esta colección, pues así la podéis conocer y yo os invito a que veáis el primer vídeo que se encuentra en la lista de reproducción de videojuegos legendarios donde explico, pues todo lo relacionado con ello precios, suscripciones, cómo conseguirlo, etcétera, etcétera en fin, no me rollo más, vamos a proceder a hacer la apertura y si me acompañáis, pues la descubrimos todos juntos vamos al lío bueno, pues aquí estamos, aquí estamos con el paquete como veis es una colección de RBA, que no os lo he comentado en la entradilla pero bueno, vamos a proceder a hacer la apertura, que ya tengo ganas de conocer cuáles son los libros que nos trae esta entrega y vamos a ello, porque la verdad es que bueno, ya sabéis que siempre nos incluyen cuatro libros ¿vale? exceptuando en las primeras entregas lo que pasa es que a mí me da la sensación de que este paquete es bastante grande, ¿no? para cuatro libros bueno, no sé, lo mismo yo es que en mis cálculos también hay veces que que no calculo yo demasiado el tamaño y demás, pero bueno en fin, que vamos a ver aquí estaría ya abierto he echado la apertura que no se escape ninguno de ellos y bueno, pues aquí los tenemos vale, efectivamente son cuatro libros que bueno, pues vamos a ir viéndolos vamos a retirar la caja y vamos a dejarlo tal y como nos ha parecido que en este caso tenemos la entrega número 15 la entrega número 14 la entrega número 13 y la entrega número 12 pues nada, vamos a ir viéndolos vamos a ir viéndolos el número 12, ¿no? que sería el primero que tocaría bueno, esto creo que este logo es obvio de qué juego se trata, ¿no? es la espada maestra de Link de la leyenda de Zelda, ¿no? y efectivamente aquí lo tenemos Zelda el camino a Breath of the Wild perdón Breath of the Wild y Tears of the Kingdom vale, quizás bueno, seguro que vosotros conocéis Zelda ¿no? conocéis estos dos títulos que son los últimos que se han lanzado a fecha de grabación de este vídeo ¿vale? para la Nintendo Switch y bueno, pues como siempre viene con esta serigrafía en este caso de color verdecito como podéis observar y las tonalidades del fondo en rojo aquí tenemos el lateral y bueno pues la parte trasera que ya la hemos visto vamos a quitarle el plástico para verlo por dentro para que veáis el interior ¿vale? de Zelda yo creo que ya nos tocó alguna entrega ¿no? donde nos hablaba más de los clásicos y bueno pues una vez que abrimos ¿no? a ver vamos a dejar esto yo ya me he hecho spoiler de cuál es el siguiente pero bueno vale pues aquí lo tenéis abrimos el librito con el índice de todo lo que conlleva el libro y demás bueno pues bastante bien y bueno pues con todo lo que nos van a contar ¿vale? de estos dos títulos en el medio ya sabéis también que nos incluyen pues eso un árbol una línea cronológica mejor dicho más que un árbol una línea cronológica de los diferentes títulos de la evolución de Link en este caso con capturas de los juegos de los que habla el libro ¿eh? yo esto muchas veces os lo he comentado en otros unboxing que hubiera estado muy bien que en lugar de poner las páginas centrales a lo largo del libro fuéramos viendo esas imágenes ¿eh? de los juegos en concreto o de los personajes que hablan o esas cositas acompañando al texto en lugar de tenerlo ahí todo apelotonado en las páginas centrales que lo han puesto ahí a color bueno en fin yo eso es el cambio que le daría a estos libros ¿vale? y bueno pues ya estaría este sería el libro de Zelda el camino a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom ¿vale? esto bueno nos vienen numeradas aquí en la parte de detrás pero como veis los libros en sí no tienen ningún tipo de numeración con lo cual pues bueno los podéis colocar como queráis o de la forma que vosotros consideréis conseguir los libros que os interesen más ¿no? en fin esas cositas ya sabéis que siempre lo podéis hacer bueno la parte de detrás del número 13 con esta portadita naranja serigrafía en verde yo ya digo que me he hecho spoiler que he visto de qué va este libro bueno seguro que los que habéis jugado a alguno de estos videojuegos os suena este mapita porque se trata de Pokémon aquí lo tenemos ¿quién no conoce Pokémon? yo creo que todo el mundo bueno pues aquí lo tenemos ¿vale? con la serigrafía también en este caso en color verdecito como veis fondo naranja un juego que creo una industria pues sí efectivamente y bueno pues ahí lo lleváis aquí sería el lateral como podéis estar viendo y bueno la parte trasera que ya hemos visto vamos a ver un poco el interior el interior de todos los libros son iguales ¿vale? el texto y luego en el centro pues eso a color unas imágenes y demás ¿no? y una línea cronológica tampoco tiene tampoco tiene mucho más ahí vemos el interior videojuegos legendarios Pokémon la presentación ¿no? el índice de todo lo que nos van a hablar no sé hasta qué Pokémon llega hasta ¡ah! mira Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son los los que nos llegan bueno bastante bien y aquí lo tenéis va hablando del fenómeno Pokémon en Game Boy de todos los lanzamientos ¿vale? y aquí pues tenemos el interior también con una línea cronológica algunas imágenes de los diferentes juegos de Pokémon bueno lo típico ¿vale? y luego ya pues finalizaríamos el libro son libros que no son muy largos como veis tienen aproximadamente 150 páginas con lo cual pues bueno se leen bastante bien siguiente libro que tenemos aquí un barco pirata ¿eh? ¿qué podrá ser? ¿de qué podrá tratar? entrega número 14 con este fondo verde y la serigrafía pues en color negro yo la verdad es que ando despistado ¿eh? de qué puede ser un barco pirata un juego así legendario de barcos piratas bueno pues es Monkey Island era obvio era obvio lo estaba pensando pero bueno ¿eh? que bueno la gran aventura gráfica y bueno pues estáis viendo esa serigrafía ¿no? y bueno las letras y demás vamos a vamos a abrirlo ahora os lo enseño por el lateral para que lo veáis que se me ha olvidado enseñároslo ¿vale? bueno pues el lateral igual serigrafiado en negro ¿vale? tampoco tiene mucho más no tiene mucho más misterio ahí lo tenéis ¿vale? y bueno pues la parte la parte de detrás y el libro pues como el resto en el interior aquí lo vemos ¿no? la la entradilla Monkey Island y bueno pues todo el índice de lo que nos van a hablar ¿vale? en este en este libro sobre este videojuego bueno pues ahí ahí lo lleváis ahí lo estáis viendo igual las imágenes con su línea cronológica con sus imágenes a color ¿vale? del videojuego y nada finalizaríamos ¿vale? también por aquí página 143 si 144 es lo que suele tener de media estos estos libros de páginas ¿vale? y bueno pues vamos con el último entrega número 15 tenemos aquí un coche bueno juegos de coches legendarios pues hay muchos ¿eh? hay muchos se me vienen a la cabeza pues desde Forza Horizon Gran Turismo en fin hay los Need for Speed ¿no? parece un coche deportivo en fin hay muchísimos juegos de coches que podrían ser pero este es ni más ni menos que de Grand Theft Auto ¡ojo! contra todo pronóstico Grand Theft Auto ¿eh? fijaos ¿no ponen aquí el coche? pues yo ni me lo podría haber imaginado yo me imaginaba pues eso un un juego de conducción pues no es Grand Theft Auto acción urbana límite bueno pues aquí lo estáis viendo con con la portadilla con esos toques morados brillantes ¿eh? que molan molan un montón madre mía pues me ha dejado un poco no no vamos jamás me hubiera acercado ni siquiera que era Gran Turismo viendo el coche de detrás pero pero bueno pues sí pues sí Gran Turismo no Grand Theft Auto Dios mío yo no sé ya ni lo que digo bueno pues nada aquí lo tenemos el libro de Grand Theft Auto ¿vale? el lateral también con las letras aquí tenemos la serigrafía del cochecillo que nos ha despistado un poco pero bueno y nada pues en la misma línea del resto de libros ¿vale? con el índice y demás y aquí pues nos van hablando hasta que GTA nos hablan a ver si lo pone aquí en el índice hasta el 5 bueno pues bien actualizado bueno sí el 5 es que ya tiene sus años también hay que decirlo bueno pues ahí vais viendo ¿no? que está bastante bien igual en el centro con la línea cronológica con imágenes de los diferentes juegos bueno bastante bastante bien y ojo viene bastante actualizado porque por aquí tenemos por ejemplo al Joker de de Florida que bueno pues yo creo que todos conocéis la historia de ese ¿no? que demandó a Rockstar por utilizar su imagen para el trailer del GTA 6 ¿no? bueno en fin y este ¿cuántas páginas tiene? 143 también ¿eh? tiene todas las mismas páginas bueno pues ahí está el Grand Theft Auto y bueno pues entrega número 15 la verdad es que nada mal ¿eh? 4 libritos de 4 videojuegos chachis bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso de estas 4 entregas 4 titulazos 4 pedazos de libros ¿vale? que tenemos aquí entre nosotros en esta nueva entrega entrega 12 13 14 y 15 la verdad es que bueno pues genial alguno me interesa más que otro por ejemplo yo Zelda no soy muy de Zelda de la franquicia Zelda o de GTA pero por ejemplo el de Monkey Island me llama mucho la atención me pica la curiosidad ¿no? de conocer un poquito más sobre ese título y de Pokémon ¿eh? de Pokémon la verdad es que también en fin no lo sé dejadme en los comentarios ¿qué os ha parecido esta entrega? ¿tenéis vosotros la colección? ¿la estáis haciendo? ¿tenéis alguno de estos libros? ¿ya los habéis leído? no sé comentarme vuestras impresiones que siempre es un lujo poder leeros y saber qué es lo que pensáis y como siempre agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal que le vais dando a todos los vídeos día tras día que bueno pues ya sabéis que eso a mí me ayuda y me motiva muchísimo a seguir adelante con el canal a seguir compartiendo con todos vosotros pues esta sección off topic ¿no? que se sale de la temática principal pero que bueno son mis otras aficiones y me gusta compartirlas también con todos vosotros en fin me despido ya como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de los videojuegos y cuidaros mucho nos vemos en el próximo vídeo adiós chau